El páramo de Santurbán y las zonas protegidas de este parque natural regional estarán protegidos ahora por guardianes que buscarán evitar la tala y la contaminación. Todo esto es posible gracias al convenio Sens Corponor que busca dar compensaciones a los campesinos de la zona. Sabemos que tenemos que cuidar los bosques, que tenemos que cuidar el medio ambiente, no talar, no tumbar, como se dice, no tumbar allá los árboles en la montaña, hay que cuidar los nacientes de agua porque eso es muy importante. A este clamor por el cuidado y preservación del medio ambiente se han sumado Sens Grupo EPM y Corponor al unirse para generar un pago por servicios ambientales a más de 20 familias que cuidan áreas protegidas del páramo de Santurbán y Parque Natural Cisabita en desarrollo del programa Banco 2. Como un inicio de un proyecto que queremos obviamente ampliarlo más para que beneficien a más familias, para poder tener cobertura a más bosques. Banco 2 es un pago de servicios ambientales para la conservación de los bosques naturales y lo hemos direccionado a la conservación del páramo de Santurbán, que es el páramo donde depende el agua del río Pamplonita, el agua del río Zulia, el agua que consumimos todos los nortes santandereanos. Es un convenio de compensación donde Centrales Eléctricas aporta 120 millones de pesos y Corponor aporta aproximadamente 94 millones de pesos. Es el inicio de una campaña que vamos a desarrollar en el norte de Santander para que se vinculen más instituciones. Con los aportes entregados a estas familias se mejora su calidad de vida y ellas ayudan a cuidar áreas estratégicas donde se produce el agua que consumen miles de nortes santandereanos. Por primera vez vemos que una empresa de la magnitud de centrales eléctricas del norte de Santander, en este convenio se plantea una estrategia para la conservación de nuestro páramo de Santurbán, que es la propuesta que tenemos en Corponor. Esto tiene que marcar historia en el norte de Santander y Centrales Eléctricas del norte de Santander le está apuntando a ese desarrollo sostenible que siempre queremos en el norte de Santander, ese desarrollo que genere ese equilibrio entre la naturaleza y las actividades humanas que realizamos cotidianamente. La máxima autoridad ambiental en la región y las comunidades evidencian la labor de la electrificadora en procura de un mejor mundo para todos. porque nos invita y nos ayuda a que cuidemos el medio ambiente, que cuidemos los nacientes, que no talemos, que no quememos, que no contaminemos las aguas. Ya que cuidamos esos bosques, pues entonces nos dan unas ayudas, con los aportes que nos van a dar, esas son unas ayudas. Y como se dice, pues tal vez más familias también se vinculen a este proyecto. Inicialmente serán 23 las familias de Cucutilla y Salazar de las Palmas, las primeras en hacer parte del proyecto. A futuro se espera aumentar este número de beneficiarios. Cucutilla y Salazar de las Palmas Cucutilla y Salazar de las Palmas